La gente pregunta ¿Qué es un rock and roll? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. ¡Suscríbete al canal!